Canto porque me gusta Decir las cosas cantando Porque soy de Córdoba Cantor enamorado Le canto al sol y a la tierra A la luna y al paisano A la esperanza, al amor Y este mi país amado Tierra del taquirari La zamba y la chacarera Del vals, de la serenata Y fiestas chamameseras De guaranias, chamarritas Cuarteto, cueca y tonada Del guayno, el carnavalito De la milonga y la chaya Del cumbión y del chotis Del escondido y el gato De la jota, de la huella Esta es la cuna del tango Argentino soy Argentino soy Argentino soy Argentino soy Aquí suena la guitarra El charango, el bandoneón De Borges, de Sabato y de Gardel De José Hernández, Yupanqui Del negro, Ormedo y Porcel De María Elena, Wall De Vita y el Che Guevara De Favaloro, de Máxima Messi, Maradona y el Papa ¡Argentino! ¡Argentino soy! ¡Argentino soy! ¡Argentino soy! ¡Argentino! ¡Argentino! No, no, no No, no, no